¿Quieres saber cuándo cambiarle el sustrato a tus plantas y cómo darles mantenimiento? No te desconectes, en este video te digo cómo hacerlo. Hola, mi nombre es Verania, bienvenidos a mi canal, espero que estén pasando un fabuloso domingo. En este canal les hablo un poquito acerca de las suculentas, de mi experiencia con ellas y sobre todo de algunas ideas y tips para decorar su casa u oficina. Así que si te gustan las suculentas, considera suscribirte. Bueno, en el video de hoy les voy a hablar un poquito acerca de cómo darles mantenimiento a estas plantitas, pero sobre todo, cuándo debemos cambiar el sustrato donde originalmente vienen nuestras plantitas. Así que no se despeguen, que en un momento comenzamos. Bueno, en este video les quiero compartir un poquito lo que he estado haciendo en la semana, dándole mantenimiento a algunas de mis suculentas, limpiándolas un poco. Siempre les doy mantenimiento, trato de agarrar de poquitas porque son muchas y quiero enseñarles cómo lo hago, pero sobre todo, me han estado preguntando cuándo hay que cambiarles el sustrato, si se lo cambian luego, luego que comprar una suculenta o si lo podemos dejar así por bastante tiempo. Así que en este video les voy a explicar y les voy a dar algunos tips de qué hacer cuando compremos estas suculentas y si les debemos o no de cambiar este sustrato. Asimismo, les daré unos tips para darles mantenimiento. Espero que les guste y lo pongan en práctica. Bueno, les quiero presentar diferentes casos de plantitas que les vamos a cambiar el sustrato y por qué se los vamos a cambiar. Así que en un momento les explicaré cuáles se deben de cambiar y cuáles no y por qué es que debemos de cambiarlos. En esta plantita podemos ver que ya casi no tiene sustrato. Vean que abajo está el sustrato, está muy duro, está compactado, ya tiene mucha raíz y parece una roquita. Este es un buen ejemplo de que necesita un cambio de sustrato. Podemos ver en la parte de abajo que la raíz ya está casi saliéndose, entonces ya no tiene dónde alimentarse y pues ya es necesario cambiarla. Así va a crecer más grande, le vamos a dar más alimento. Entonces vamos a cambiarla. Este es un buen momento de hacerlo. Esto es lo que deben de buscar cuando compren sus suculentas. Revisenla que el sustrato no sea poco, pero sobre todo que no esté tan compacto. Y ese sería un indicador para cambiarlo o no. Entonces vamos a cambiar esta plantita y ponerla en una maceta aún un poco más grande. Esta es una buena oportunidad para cambiarla porque como podemos ver ya no tiene mucho espacio para crecer. Ya está casi del tamaño de la maceta, pues ya les hace falta mantenimiento, ha crecido bastante hierba, pero sobre todo ya está grande. Este va a ser muy sencillo. Si queremos podemos reutilizar estas macetitas. Yo lo que sugiero es, yo lo lavo muy bien y le pongo alcohol y las vuelvo a utilizar, pero en este caso voy a separarlo, no voy a ocupar esa. Y vamos a ponerlos en otras macetitas. Esto se ve muy bien. El sustrato no está nada mal. Así que si quisieran utilizarlo nuevamente, no pasa nada, lo pueden reutilizar. Solo hay que tener cuidado con estas hierbas de no volverlas a llevar a la maceta porque pues vuelven a crecer ahí. Revisar muy bien su raíz, aprovechar para revisar la raíz, cómo está de sana, qué tantas nuevas tiene. Cómo sabemos si tiene nuevas, bueno, porque empezamos a ver que hay blancas, algunas blanquitas por ahí. Y si las encontramos es que está sacando nueva raíz, pero en general está sano. Ahí van, ahí van sus raíces. De ahí es de donde toma más nutrientes, entonces entre más tenga mejor. Y quiero ver si puedo separarlo con cuidado de no estropearlo, pero está un poco complicado. Aquí está. Lo he separado exitosamente, pero sobre todo con raíz. Siempre que vayamos a separarlas es mejor con raíz. En este caso no voy a poder separarlo con raíz, así que voy a tener que cortarle. Así que vamos a agarrar estas tijeritas, cortamos y vamos a dejar que cicatrice, como ya saben, un par de días y listo. Ya podemos plantarlo. Aquí también podemos cortar este. Y de igual manera dejar cicatrizar. Aquí cortar este. Estos los vamos a dejar aquí porque están muy chiquitos y no vale la pena sacarlos de la planta madre, así que aquí los dejamos. Y esta es la única que se va a quedar así, completa con todo y raíz. Pero básicamente este es el mantenimiento que hay que darles a nuestras plantitas. Y claro, si queremos podemos reutilizar este sustrato, no se ve nada mal. O podemos cambiarlo, depende de lo que queramos hacer. Sobre todo si ya tenemos un sustrato que usamos para todas nuestras plantitas, pues bueno, podemos retirarlo y cambiarlo. Y estas que ya pudimos separar las vamos a poder propagar y así tendremos más. Estos hijitos que se nos caen aquí es bien difícil que salgan, pero no imposible, así que no los tiren, no los descarten. Guárdenlos en una charolita chiquita, pónganles tierra y seguro se van a propagar. Por ejemplo, este no es un mal sustrato, como ya les he comentado. Sin embargo, a mí no me encanta. Entonces también esto tiene que ver mucho con el gusto de cada quien. Aquí me cuesta mucho trabajo regar. Por lo regular no penetra mucho el agua. Cuando riego tengo que regar más. Entonces prefiero removerlo de este sustrato, aunque es muy bueno. Pero eso es lo que voy a hacer. Prefiero tenerlas aparte individuales porque están dos juntas. Entonces sí prefiero cambiarle el sustrato. Bueno, ahora vamos a hacer el cambio y mantenimiento de esta plantita. Quiero separarlas porque no quiero que estén juntas. Esta da muchos hijitos, así que es mejor tenerlas separaditas y quitarles este sustrato. Sobre todo le quiero cambiar la maceta. Todo esto está súper bien. No tiene hongo, no tiene pulgón, no tiene nada. Ni siquiera tiene ácido en el sustrato. Así que está completamente sano y podemos reutilizar este. Como ven es mucho, mucho sustrato. Y va a ser una mini, mini plantita. Se ve muy grande, pero en realidad ya cuando le damos el mantenimiento, ya vemos que es una mini plantita. Esto es lo que les quiero enseñar. Vean aquí como hay una mini hojita que se está propagando solita. Estas hojitas son del tallo. Cuando florean, tienen mini hojitas de estas y estas se propagan muy fácil. Por eso es que es bueno comprar a las plantitas cuando están floreciendo. Porque como les comentaba en el video anterior, podemos tomar estas hojitas y propagarlas. Vean el tamaño. Esta mini, 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 mini. Esta la vamos a dejar en otro lado y van a ver qué linda se pone. En fin, sigamos con nuestra limpieza. Le quitamos este que fue precisamente el tallo de la floración. Quitamos más hojas muertas. Cuando no alcanzamos, como en este caso, podemos utilizar las pinzas y así no maltratar a nuestra echéberria. Y listo. Aquí se ve que algún insectito, una plaga ahí se la comió. Pero bueno, está bien. Está sana y apenas van ahí sus raíces. Así que podemos seguir plantándola. Vamos a separarla. Y como aquí he abierto un poco su tallo, esto lo vamos a tener que dejar secar por un par de días, que se cure. Y ya después la vamos a poder plantar. Me han preguntado la técnica de curación. En realidad no hay como tal una técnica. Es esperar un par de días, tres, depende de su clima, a que vean que ya esté completamente cicatrizado. Y entonces sí podemos plantarlas. ¿Por qué de pronto no las podemos plantar así? Porque está abierto. Es como una herida que está abierta. Y por aquí va a absorber mucha humedad y a lo mejor alguna bacteria. Y entonces puede hacer que se pudra el tallo. Entonces es como nosotros cuando nos cortamos. Tenemos que esperar a que... Esto es lo que les quiero enseñar. Ya podemos ver que necesita un cambio de sustrato por la coloración, por cómo está un poco maltratada, por el sol también. Y este es de color verde-verde. Se las voy a mostrar cómo es linda. Es verde, pero con tonalidades rojas. Es preciosa esta. Me encanta esta planta. También les voy a poner el nombre aquí. Es divina y siento que aquí no es su mejor momento. Y siento que es por el sustrato, por lo cual es necesario ya cambiarlo. Entonces, como les comentaba, siempre va a ser observar nuestra plantita. Cómo la vemos, si está un poco descolorida, aguadita. Hay que revisarla. Pero sobre todo que si ya está demasiado grande, el contenedor es demasiado pequeño, es momento de cambiarla. Vamos a cambiarle a este el sustrato. Esto sí. Este sí ya no es efectivo para esta plantita. Vemos que ya no está bonita. Aquí vemos que está muy amarillenta. Y eso puede ser de exceso de agua, falta de nutrientes o no sabemos. Pero no está padre esto. Aparte no han crecido nuevas raíces. Si vemos, estas están muy, muy viejas. Están muy viejas. No alcanzamos a ver que tengan unas blancas, que es lo que estamos buscando. No, no tiene. No tiene. De hecho, todo este tronco está muy seco. No sé si ya se está secando, porque como podemos ver, todo esto está ya muy amarillo y duro. Aunque bueno, toda su estructura es dura. Sin embargo, como pueden ver, vean, aquí viene amarillo, amarillo y se viene a subir hacia las hojas. Y esto podría ser también de sol. Podría ser que se está manchando del sol, pero no lo creo. No lo creo. Sinceramente no lo creo. Y yo preferiría cortar. Este va a ser su mantenimiento. Yo creo que lo vamos a cortar porque no quiero arriesgar que ya no absorba nada por aquí. Podemos hacer una prueba para saber si sigue vivo. Si está vivo todavía, vean, está verde, lo cual nos indica que no hay ningún problema. Lo que se me hace raro es que no haya crecido nada de raíz de nueva. Parece que aquí vienen unos. Puede ser. Bueno, vamos a intentar. Lo que podemos hacer en estos casos cuando hacemos este tipo de mantenimiento de nuestras plantitas y vemos que, como en este caso, estamos sospechosos, podemos hacer una prueba con el tallo. Y si vemos que de casualidad vienen algunas raícitas, pues podemos hacer la prueba y plantarlas nuevamente con nuevo sustrato, a lo mejor algo de fertilizante. Y probar. Probar a ver cómo funciona. Entonces ya les estaré dando el update de esta. De si se salvó o no. Sobre todo si se salva, se salva. Lo que nos preocupa es qué tanto va a crecer. Entonces vamos a plantarla nuevamente. Bueno, está claro que hay que darle un mantenimiento urgente. Y también le vamos a cambiar el sustrato porque, como podemos ver, ya está enorme, está creciendo muchísimo. Y es necesario ya hacerle un mantenimiento, quitarle las hojas secas, a lo mejor pasar unos hijitos a otra macetita, pero sobre todo cambiarle la maceta y el sustrato, porque ya está tan grande que ya tiene poquito sustrato. Podemos ver que está completamente sana porque tiene raíz blanca que apenas está saliendo, pero es buena idea ya cambiarlo. Este es el mantenimiento que le vamos a dar a esta. Está hermosa, me encanta, pero ya necesita un cambio de todo. Le vamos a cambiar el sustrato y vamos a separarla un poquito. Algunas, porque la verdad que me encanta que esté así, toda llena de plantitas, pero algunas, como esta que está muy apacharraditas, pues las voy a quitar para que estas sigan creciendo. Vamos a retirar toda la tierra. Nada más voy, vamos a retirar todas estas hojitas, es lo que vamos a retirar. Esto es lo laborioso del mantenimiento de nuestras suculentas, en especial si tenemos muchas, porque pues todas van a tener esto y a todas hay que hacerle esto, porque si nosotros limpiamos todas estas hojas, lo que vamos a evitar con esto es toda la plaga, la cochinilla, los gusanos, porque en esto viven. Entonces, si nosotros quitamos todas estas hojitas, vamos a dejarlas súper limpias y vamos a hacer que el aire circule mejor y no nos invada de plaga. En la naturaleza, estas plantitas, pues no hay quien les quite sus hojitas, pero esto les ayuda como compost para su sustrato y les funciona muy bien, pero como aquí no están en su hábitat natural, y tenemos otros climas, otro tipo de regado, fertilizantes, etcétera, hay que ayudarles. Entonces hay que retirar todas estas hojas, todas las que más podamos, hay que retirarlas. Bueno, quiero enseñarles un claro ejemplo de cuándo es necesario, urgente, hacer un mantenimiento de nuestras plantitas. Vean cómo podemos, observen cómo hay otras plantitas de otras especies, esto ya no está correcto. Pero bueno, este es un claro ejemplo de que no hay mantenimiento en este cactus, que ya lleva mucho tiempo en esta maceta, ha crecido mucho esta hierba. Me han preguntado mucho que por qué crece esta hierba. Bueno, pues es falta de mantenimiento, es humedad. Miren aquí otra especie. Bueno, como les decía, sí, tiene muchos, muchos hijitos de otras especies que tengo cerca de este cactus y que, bueno, como a este no se le ha dado el mantenimiento que se debe de dar, le ha crecido mucha hierba. Su sustrato ha de retener mucha humedad y por eso está toda esta hierba. Y es momento de cambiarla, pero sobre todo hay que cambiar el sustrato. Aquí, este es un indicativo de que retiene mucha humedad y es bueno cambiarlo. Entonces, lo que vamos a hacer con esta, le vamos a dar un buen mantenimiento y se va a ver súper lindo. Bueno, vamos a darle mantenimiento a esta plantita, este cactus, y vamos a revisar su raíz, a ver qué tal. Si no queremos espinarnos, podemos utilizar un trapito o un periódico. No tiene raíces. Por ejemplo, este, si se fijan, no tiene raíz, no tiene nada de raíz. Apenas unas chiquitas aquí. No, no era. No era. Vamos a tener que hacer otro mantenimiento de estos cactus, pero esto ya será tema de otro videito. Les quiero dar dos ejemplos cuando no deben de cambiarla de maceta porque no hay necesidad a menos que quieran hacer un arreglo, a menos que la quieran ya poner en una maceta donde vaya a estar por muchos años y que quieran plantarla con otras plantitas o que quieran hacer algo en específico con ellas. ¿Por qué? Porque, bueno, si esta la sacamos de esta maceta que es un tamaño ideal para ella y la cambiamos a una más grande, va a ser como un punto en un círculo muy grande y no se va a ver estético, no se va a ver proporcionado. Si queremos que crezca más grande, no pasa nada. Aquí tiene todo este espacio, todo este espacio para crecer porque este es el tamaño ideal para esta plantita. Si esta plantita alcanza toda esta circunferencia, se hace de este tamaño, entonces es momento de cambiarla. La vamos a cambiar a una un poquito más grande y así sucesivamente. En este caso pueden permanecer así hasta un año y no les va a pasar nada. En un año ya vamos a poder sacarla y veremos que ya tiene mucha raíz y que obviamente ya está más grande. Entonces es importante saber que que compremos una macetita no es necesario todo el tiempo cambiarles inmediatamente el sustrato y la maceta. Es mucho de gusto de lo que vayan a hacer, de la intención que tengan con esa planta, pero sobre todo también un poquito del sustrato. Si es un sustrato que a ustedes no les gusta, que no se acomodan con él, pues cámbienlo. Pero si ven que están felices en él y están muy fuertes y sanas como en este caso, no tienen necesidad de cambiarlo y puede durar así hasta un año. Este es el mismo caso de esta Perle von Numburg que me encantan sus colores, es súper linda y crece muy grande, pero se va a tardar. Entonces de aquí a que crezca, pues va a pasar unos cuatro meses y cuando ya esté de ese tamaño, entonces sí la cambiamos. Si es que no tenemos tiempo, si es que no queremos, si en ese momento nos preocupa cambiarla, que no nos preocupe, la podemos dejar en este tamaño, en estas macetitas y no les va a pasar nada. Les quiero enseñar esta porque este es un claro ejemplo de cuando podemos tenerla en este sustrato sin problema y sin necesidad ni de cambiarla de maceta y bueno, y por supuesto que tampoco el sustrato. Vemos que la planta todavía está muy pequeñita, no se ha desarrollado mucho, esta tiene aproximadamente unos ocho meses aquí, está muy sana, el sustrato es el correcto, entonces no hay necesidad de cambiarla, está sueltita, le penetra muy bien el agua, drena muy bien y está contenta. Este es un claro ejemplo de que podemos mantenernos así por mucho tiempo una macetita y no va a pasar absolutamente nada y va a crecer fuerte y sana y hasta nos puede durar hasta un año con este sustrato y en esta macetita, en este tamaño. Depende cuánto crezcan ahorita, pues bueno, fue invierno, no crecen mucho, vamos a ver ahora en primavera qué tal se desarrollan y si vemos que empieza a salir masijitos y se crece más, entonces la cambiamos, es el momento de cambiar de macetita y posiblemente de sustrato. En este caso, sí es momento de cambiarle el sustrato porque este sustrato es muy pesado como ya les he platicado y para este tipo de plantitas necesita uno más arenoso y esta en específico está bien el tamaño, sin embargo, se la voy a cambiar y la vamos a poner en una maceta que respire, que no sea de plástico para que crezca un poquito más y esto es lo que vamos a hacer con esta, a esta sí le vamos a cambiar el sustrato. También otra forma de saber que ya le tenemos que cambiar de macetita porque vemos que bueno, ya está separada de muy poco sustrato, pero sobre todo porque vamos a ver que en la parte de abajo la raíz está afuera, completamente afuera. Podemos ver que ha crecido demasiado, sus raíces están ya expuestas por los orificios de la macetita, ya pobrecita. Esta ya necesita que le cambiemos de maceta y de sustrato. Vamos a trasplantar este cactus, que ya tiene mucho tiempo en esta maceta y que me está preocupando que no se vaya a pudrir, así que vamos a cambiarlo. parte del mantenimiento es checar nuestras plantitas y ver como en este caso que bueno, tiene bastantes hijitos y hay que retirarlos porque está afectando un poco ya la roseta, entonces debemos debemos de retirarlo, limpiar muy bien el exceso de agua porque pues acabo de regarla y sobre todo para poder sacarla fácilmente sin lastimarla. Y como tiene mucha hierba voy a revisar su sustrato porque igual es posible que sea necesario cambiarlo. así que vamos a vamos a revisarla. Primero hay que remover toda esta piedra. así que ¡Suscríbete! Así que con mucho cuidado vamos a retirarla, vamos a retirar las hojas muertas y después poco a poco retiraremos a sus pequeños hijitos. Estas hojas están todavía muy duras, pero empezaremos a limpiar. Bueno, ahora vamos a retirar con estas pequeñas tijeras, vamos a cortarle. Vamos a ver si puede salir sola. Sí, ya salió. Tiene también raíz. A ver, vamos a ver si se los voy a enseñar. Entonces, esta aquí tiene unas pequeñas raícitas y es suficiente para que podamos plantarla. Vean qué hermosura. Sí, prácticamente lo que estaba sucediendo es que estos hijitos estaban presionando hacia arriba las hojas y las estaban estrangulando. Ya no les llegaba agua y por eso es que estaban muriendo, así que las voy a dejar así. Voy a ver si... Estas no creo que se recuperen, pero espero que salgan nuevas. Y ya no se deforme tanto. Esta linda Echeverry, porque ya está demasiado, demasiado deforme. Me tardé muchísimo en arreglarla. La verdad es que también quería que crecieran un poco más los hijos para que pudiera sacarlos y no tener problema en la parte de abajo. Así que, pues bueno, en parte eso es lo que buscaba. Sin embargo, pues vean qué chiquita ya está quedando esta rosetita. Y, pues eventualmente todo esto morirá. Vamos a ver cómo se recupera esta. Bueno, pues ¿qué les pareció este video? Ojalá y les funcione. Ojalá y lo pongan en práctica. Y si tienen dudas, háganlo saber en los comentarios de este video. También quiero recordarles que algunos de los hijitos de estas suculentas que mostré en este video van a estar a la venta en mi página de Facebook, Una Historia Suculenta. Bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos el próximo domingo. Y ya saben, si les gustó el video, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!